¡Suscríbete! Dijo que Lionel no está, entonces no podemos seguir la competición porque le habló el presidente Rose, así que nada más quiero ir a buscarlo, estoy un poco ronco de la voz, por si se me escucha diferente, lo siento mucho, pero bueno, vamos a continuar. No puedo creer que me hayáis arrastrado hasta aquí, estoy hecha polvo después del combate contra Chimina. Hemos decidido por unanimidad que todo el team ya le animara a Chimina. Enróllate un poco y échanos un cable, anda. ¡Como arrepaco, pendejo! ¡Qué hermosa demostración de amor fraternal, tan conmovedora como irrelevante! ¿Olivia? El señor Rose está reunido con el campeón para discutir temas de suma importancia. Nadie ha de molestarlos bajo ningún concepto, yo misma he tomado medidas para asegurarme. La entrada de la torre Rose está estrictamente restringida a personal autorizado. A personal autorizado, y a no autorizado sí. Hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del monorraíl. Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado. ¡Ay qué güey! Vuestra única opción es encontrar la llave, y se la voy a dar a este empleado de confianza. Al señor Rose le placen ese tipo de jueguecitos, pero dudo que logréis dar con él ahí afuera. ¿Os sois tan avispados como para distinguirlo entre los demás empleados de la liga Pokémon? Según yo, la primera vez que jugué este juego lo que lo distingue es o la gorra o los lentes. Una de esas dos cosas es lo que lo hace diferente. ¡A que no me encontráis! ¡Qué pendejada, ¿no? ¿O podría llevarse ella la llave, quedarse dentro de la torre Rose, y que ya nadie pueda entrar? ¿Y ahora qué? ¡Menudo marrón! Aunque podría ser peor. ¡Chimina, cuenta con nosotros! ¡El Team Gel te apoya, saco! ¡Vaya mierda el Team Gel! Con tan bueno que es el Team Star, ¡vaya mierda el Team Gel! ¡Genial! ¡Yo buscaré frente al estadio! Ok. Pues nosotros vamos a ir tirando a la plaza. ¿Te vienes? ¡Me vengo! Porque dicen que la venganza es mala, si yo siento bien rico cuando me vengo. Yo creo que si hacemos piña y arrimamos el hombro, podemos resolver la movida esta para ir a la torre Rose. Al menos habrá que intentarlo. Tenemos que pillar como sea el empleado de la liga Pokémon... ¿Qué? El de Pokémon chungo con pinchado con Olivia. ¡Chungo con pinchado! ¡A huevo! Llevaba puestas unas gafas de sol. Así que... Así para ir de guay, ¿no? Ándale, como les dije, era o la gorra o las gafas lo que lo distingue. Ya estoy grabando. ¿Estoy grabando? Y se llama. Va. Este... Gafas de sol. Este tiene gafas amarillas. Este es Roxy. Este... ¿Qué pedo? Este... No manches, no alcanzo a ver. Tengo mi opía. Sí son amarillas sus gafas, ¿no? Sí. Este... Según... Aquí está. Está volteado. Es obvio que es este. Oye, Chimina. Se tiene una pinta más que sospechosa. Pero no quiere mostrar la jeta. Suéltale algo que lo descoloque. A ver si se da la vuelta. Eh, Olivia está aquí. Tenemos la llave. ¡Tenemos la llave! ¿Qué? Cereberluso. ¿Quién me manda a girarme? Y no tengo escapatoria. Pues a combatir toca. Venga. Estos... Estos de... ¿Cómo se llama? ¿Macrocosmos? Sí, Diego de Macrocosmos se desafía. Estos vatos utilizan Pokémon de tipo acero, ¿eh? Creo recordar... Sí, miren, el miedo de Galar. Puros tipo acero. Entonces aquí nos viene muy bien... Este... Lo que es... ¿Cómo te llamas? Aronei. Se nos viene muy bien Aronei. Pues de momento ya dejé hacer baun de primeras. Así que le voy a tirar una a excavar. Pero yo creo que ahorita para todos los combates que se vienen de contratipo acero voy a poner Aronei. Venga, excavar. Cuchillada, lo evitamos. De todos modos no me iba a quitar nada. Le voy a desgasteñar animándote. ¡Arriba ese ánimo! Gracias. No sé qué decía la otra opción, ¿eh? Pero creo que me subió las características, ¿no? Decía que algo subió mucho. Al igual que en el gimnasio de Escarlata. Que si te animaban los raperos te subían las estadísticas. Voy a gimnasio más difícil, ¿eh? Me refiero al de tipo fantasma. Tengo la voz un poco jodida, ¿eh? Otro Durant. Pues voy a cambiar. ¿Creen que me tira a excavar? No creo. Si me tira a excavar luego vuelvo a cambiar. Pero Durant a excavar a Durant puede ser, ¿eh? Porque me hace neutro. A ver, ¿qué tira? Tijera X. No hay pedo. Me quita una caca. Bueno, una caca. Más de lo esperado por hacer poco eficaz. Lanza llamas. ¡Lanza llamas! ¡Adiósito, gru! Golpe crítico. ¡Perfecto! Y se acabó. Aprocúrame a perder. Si no me hubieras hablado, no me habría dado la vuelta. Menudo truco más vil. ¿Qué pendejo tú? ¡Uh, vámelo a ver! ¡Oh, vil cox! Ya lo tengo. Me voy a esconder para no tener que darte la llave hasta nunca. XD. ¡Oh, ha salido toda leche! No tengo ni para colar la idea de dónde se pudo haber metido. Literalmente. Estábamos los dos aquí. Se salió corriendo. Nos volteamos en un segundo. Y se supone que ninguno de los dos vio para dónde corrió. ¡Oh! ¡What the heck! Vamos a poner Aronee de primeras. ¡Fuck the Pokémon Logic! Ok, ¿y ahora? ¿Es este? No, este es el que vimos que tenía los lentes normales. Es este, ¿no? Antes no había nadie aquí platicando. ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Acaso he ido hablando con la gente así, al buen Tuntún? Bah, ¿qué más da? ¿A combatir? ¿Me sacará lo mismo? ¿Me out y... ¿Y la hormiga? ¿O me sacará... Mawaii, me saca diferentes cosas, eh? Ahora, lo que no entiendo es por qué... Si va a tener... Este, seis Pokémon diferentes. Digamos que lo tenemos que encontrar una vez más. ¿Por qué no simplemente me saca en un solo combate a los seis Pokémon? Ya le gano, me gana, y fin. Tan fácil como eso. Venga, Mawaii, a tu casa, gorda puta. Basculin sube al 54. El mejor Pokémon del equipo sube al 54. Está más levelado que todos los demás, eh. Tengo Pokémon al 52, Excadrill. Soy más rápido que él. Venga conmigo, tú puedes, Chimina. A por todas. Viva. Viva se oye como muy pendejo, ¿no? A por todas. ¿Qué me sube? Defensa y defensa especial aumentaron mucho. Mucho, eh. Creo ser más rápido que él y matarlo de un lanzallamas. Y si me tira terremoto o algo así, lo aguanto por la subida de defensas. Venga, me la juego. Me la juego, me la juego. Yo creo que lo mato, eh. Lo mato 100%. Le es súper eficaz, aunque sea tierras a cero. Adiósito, Gru. Perfectísimo. Aronade sobre 53. Perfecto. Y el que se nos está quedando atrás, los dos que se nos están quedando atrás son Uriel y Luxio. Pero bueno, ahorita Aronade es el que se le va a tener que ripar más. Si ya está cambiado de Pokémon en plena huida, ¿qué hay que hacer para vencerte? ¿O será que... Que lo sacó de las cajas del PC estos dos? Aunque tiene poco sentido que lleve nada más dos Pokémon en el equipo y luego los cambia. Ya lo dice el refrán. Esconde un árbol en el bosque para que nadie se cosque. Finche refrán, no es pendejo. No existe, o sea, ese refrán. Pues yo me he aplicado a mí mismo un asimilar. Para escurrir el bulto. Busca un buen tumulto. Para escurrir el bulto. Leí bien, decía para escurrir el bulto. Aunque no siempre lo sigo. Mujajaja. Ok, se fue para acá. Creo que... Creo que recordar... Sí, miren. Era muy fácil. Era muy fácil de encontrar. Esto no me acordaba porque es una pendejada de cuando jugué por primera vez el juego. No ha visto del INSE. Pero de esta no pasa. Ganaré y me daré al piro definitivamente. Huevos, huevos. Digo, el Macrocosmos te desafía. Eh, Ferrocid. Perfecto. Por cuatro al fuego. ¿Me sacará dos también o tres? Supongo que dos, ¿no? Sí, dos. Sí, dos. Ok, ¡lanza llamas! Por cuatro no lo aguanta ni en pedo. Este güey puede tener robustez, ¿no? ¿Verdad? Tiene punta cero. Punta cero. Y no sé si puede tener otra habilidad. Creo que no, ¿eh? Pestilix. Este güey es tierra. ¿Qué me sube? Mira cómo tengo menos de subidón. Es la mejor que valen los Pokémon. A ver, si me sube la defensa me quedo. Si no me... Ataque y ataque especial. Es que... Este sí que puede tener terremoto. No, aparte de terremoto, robustez. Sé que podría matarlo de un golpe. Pero si me hace cierre de robustez, se queda uno de vida. Y me tira terremoto y me mato. Estamos jodidos. Aquí hay de dos. Mono. La batería de asalto le hace neutro. La demolición le hace súper eficaz. O basculín. Digo que basculín porque le tira terremoto. Y además tengo la firmeza. Tengo... Creo que mejor defensa que Mono y la firmeza. ¿Qué? Drago Ali. Siendo de tipo tierra, pudiéndome joder a Arunei. Me tira un ataque de tipo dragón categoría especial. ¿Qué pedo? Pues terremoto. Y no creo matarlo de un golpe, ¿eh? Tiene muchísima defensa. No tenía robustez siquiera. ¡Ja! Y sí lo maté de un golpe, ¿eh? ¡Qué fuerte pega este caballo! ¡Qué fuerte pega este fucking caballo para matar a este güey esfuerzo! No. No, tengo mejores movimientos que esfuerzo. Esfuerzo lo que hace es que lo dejo con los mismos peces que él me deja a mí. Pero de todos modos, Mono es bastante rápido. Nah, mejor no. Mira, chaval, hartito me tiene. Si no puedo ni esconderme ni ganar, tendré que salir por patas. Como la técnica oculta de la familia Jostar. ¡Ay, Gerunda, Jost! ¡Mocky! Bueno, se ve que me tienes entre la espada y la pared. Pero no pienso darme por vencido. Cualquier cosa antes de sufrir la cólera de Olivia. Si luego subí al monorail. No me pillas en la vida. ¡Pues agárrenlo! ¡Somos un chingo de cabrones aquí! ¡Nadie lo puede agarrar! Team Jail, invitando a buscar a Paul. Lo acorralaremos en la estación. Lo teníamos aquí. ¿Para qué lo acorralamos en la estación si lo teníamos aquí? Era que lo taclearas y ya uno de estos compitas que están como más robustos. ¡Oh, maga! Pues es el que acaba de llegar, ¿no? Él está a la derecha. Quiero creer yo. ¡No! ¿No qué? ¡Puta madre! ¡Ay, me dio la verga! Te has lucido acorralando al centurio ese de la liga Pokémon, Chimina. He compuesto un temilla y todo. ¿Qué me has inspirado? A los artistas sin arte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo yo dan el cante? Les dedico esta canción. ¿What? La cosa tiene bemoles. Animar sin dar la nota para que a nadie le moles y casi echen la pota. ¡Qué mierda! ¿Qué mierda es rimar? ¿Me pasó lo mismo en el Escarlata? Las rimas con modismos españoles me cagan. Es como perdices por oír mi canción. Chungo de narices. ¡Qué pedazo de marrón! De marrón, o sea, de café. Aunque sea irritante, sigo al pie del cañón. Llevo la voz cantante y si eso te raya, chitón. ¡Nerio! ¡Ese Nerio! ¡Ostras, Pedrín! ¿Pedrín? ¿Qué no es Nerio? ¿Está dando un concierto en plena calle o qué? Bueno, más bien en plena estación. ¡Venga, vamos a escucharlo! ¡Ay, sí! Hay que escuchar a este güey. No, no mames. ¡Interesante! ¡Ah, sí, cierto! Estos no se pueden a bailar. ¿Está bien? ¿Estábamos con este detalle? Los zigzagún ahí. ¡Vámonos! ¡Hemos chorizado la llave, Nerio! ¡Ya se puede coger el monorail para ir a la Torre Rose! ¡Ok! ¡Chimina Paul! ¡Esta es la vuestra! ¡Irpitando para allá! ¡Simón! Y a su carnala no le dijo nada, ¿eh? Dijo... ¡Chimina Paul! ¡Chimina Paul! ¡Va a ir a esos güeyes! ¡Roxy no cuenta! ¡La Torre de... ¡La Torre de Cerca al fin! ¡Pero hasta dónde llega este mamotreto! ¿Cuál mamo, güey? No lo veo entre tanto, no, barrón. Mamotreto. ¿Y ahora qué hacemos? Todo el team ya le está ensarzado con los empleados de la Liga Corruptos. ¿Ya ves? ¿Tú qué dices, Chimina? Vamos nosotros tres. Esperamos a los demás. Vamos nosotros tres. ¿A quién esperamos, no? Nos la pelan todos. ¡Me parece genial! Saquemos a mi hermano de ahí cuanto antes. Si no, no podrás enfrentarte al campeón. Chimina, tú has abierto el camino hasta aquí. Ahora, ahora no te echa antes y tira pa'lante. Pa'lante. Oh, what the fuck. Qué guatozo con el buh. Hay que ver a los extremos hasta los que llegan algunos empleados por impresionar a su jefe. Mira que esconder la llave del monorrail para complacer al presidente Rose. Tampoco pillo que se trae entre manos el tío. Tampoco pillo que se trae entre manos el tío. ¿Para qué tendrá encerrado al campeón? El frenesí de este directo me ha recordado a la época durada de Pueblo Crampón. Lo llevan claro si esperan que haga vices. Pero, ¿qué hacéis aquí pasmados? Venga, reando. Yo os animaré cantando a grito pelado para que me oigáis desde arriba. O sea, que tú eres culo y no te vas a meter a partirte la madre con nosotros. ¡Ah, tú tampoco, Roxy! Yo me quedo. No puedo dejar a mi hermano a su bola por si le da a hacer alguna barbaridad. Volver aquí si no podéis estar sin mí. ¿Ok? Entonces no me voy. Vamos, Chimina. Venga, vamos pa'lante. Pa'lante, que dice la Roxy. Aquí, por cierto, es donde después del juego se pueden comprar las mentas para cambiar las habilidades. No, habilidades no, perdón, naturalezas y todo eso. ¿Qué pasó de torre? Aquí cabe todo galar. Por cierto, Chimina. ¿Sabes que la Torre Roxy está sobre un nodo energético? Oh, o sea, que aquí se puede usar el Dinamax. Es decir, que arriba podemos Dinamaxizar a nuestros Pokémon. Solo arriba. Qué conveniente, ¿no? Que solo hasta arriba, siendo que está construido todo sobre el nodo. Como las primarias en México o sobre el Panteón. Lo que no hace es si se puede llegar hasta ahí con este ascensor. ¿Cuántos pisos tenía la Torre Roxy? ¿Cien eran? Spoiler, no vamos a recorrer los cien pisos, van a ser como tres. El ascensor es el menor de vuestros problemas. Debo pediros amablemente que os largueis. Atención, entrada no autorizada. Ah, esta es Olivia. A todo el personal expulsar inmediatamente a los intrusos de las instalaciones. ¿Veis? La señorita Olivia así lo ordena. Por cierto, quiero guardar por si se crashe esta cosa. Os expulsaré y me ganaré una buena paga extra. Ah, por cierto, esta música es buena, ¿eh? Está chida. ¿Pin? ¿Pindarbo? ¿Qué Pokémon? ¿Pindarbo de Macrocosmo usted desafía? ¿Durant? Ok. Este, spoiler de todos los combates que se viene en banda de todos los combates que vienen ahora. Lanzayamas. Literalmente así nos vamos a pasar todo esto. Adiósito, grú. Si ya no me dio problemas un estilis, ya no me dio problemas un escadril. ¿Qué hay cosa de tipo acero? Me puede partir la madre. Realmente no se me ocurre. Pero tan a menudo que me estoy quedando sin blanca. ¿Blanca? ¿Qué es blanca? ¿Dinero? Ahí va mi paga extra, ya la casa de mis sueños. Ah, entonces sí se refiere a dinero. Estamos buscando al presidente Rose. Dinos inmediatamente dónde está. Pues cómo no cojáis el ascensor, os va a costar lo suyo llegar al último piso. Así que ya es donde se esconde. Venga, en nada tendremos al presidente Rose delante. Casi estamos contigo, Lionel. Vamos, Chimina, mueve sus pies. Vámonos. Hostia, Rose. Eso me recuerda a un capítulo de Ben 10 donde hay como un chingo de habitaciones así como plateadas. Este, y con un chingo de puertas. Madre mía, me va a salir barba antes de que lleguemos. Eh, pero si todavía no estamos hasta arriba del todo. ¿Por qué para? Por una conveniencia. Ah, y eran combates dobles. No me acordaba de esto, banda. Son combates dobles con Paul, así que como me empiecen a focusear. Estamos F. Reconocería a dos aspirantes en cualquier parte. Muchas gracias por participar. Pero eso no se autoriza a venir aquí a molestar. Habrá que echarlos para proteger las empresas filiales con sed en la Torre Rose. El ascensor de la Torre Rose es una proeza de la ingeniería. Se pueden hasta librar combates Pokémon en su interior. Lo ha fabricado Macrocrónomos Construcciones. Una de nuestras filiales. Ok, combates dobles. Esto sí no me gusta. Lo que es un buen detalle es que continúa la música de afuera del combate en el mismo combate. Octavia y Nando. A ver. Cufant y Bronson. Bronson puede que tenga ignífugo. No mames, no me acordaba que este idiota saca un tipo normal enfrente de los tipos acero. Por lo menos tiene pataleta o algo así. Aunque pueda que tenga ignífugo, me preocupa más el Bronson. Le voy a dar en la madre a él. A ver qué tanto le quito. Uy, no sé si tenga ignífugo o no. Golpe cuerpo. No le va a matar. No mames. Ay, bueno, por lo menos lo paralizó. A ver si se paralizan ese turno para evitarme daño. Cabeza de hierro. Ok, mientras ataquen al Dupe Wall no hay pedo. Perfecto. Nice. A ver, Dupe Wall. Acaba de matar a Bronson, por favor, que yo soy el que le puede quitar toda la vida al Cufant. Venga. Perfecto. Tírale golpe cuerpo o lo que sea y termine de matarlo. Porfa, please. Ok, experiencita. Golpe cuerpo. Perfecto, no lo falla. Golpe cuerpo tiene 100% de precisión, ¿no? Según yo, sí. Así que está perfecto. Venga. Octavio y Nando. Valguero es madre. Da igual cuánta gente haya aquí combatiendo en el mismo tiempo. Este censor lo aguanta todo. He perdido a pesar de ser el empleado del mes de Macrocosmos Construcciones. Hemos perdido, así que toca retirarse sin dar guerra. Pero no encordéis el presidente Rose, por favor. Por favor, pues ya no le queda nada más que decir. El ascensor de la torre Rose consiste solo en una plataforma que se mueve. Como era peligroso dejarlo así. Se instalaron barreras de luz por seguridad. De nuevo, esta tecnología no sería posible sin Macrocosmos Construcciones. Ah, creo que estaba hablando la chica y le puse la voz. No le cambié la voz. Si la peña niña tú que trabaja aquí puede parar el ascensor, nos vamos a llegar arriba en la vida. Ah, si me vas a curar entre cada combate, pues entonces sí, sí. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Llevamos 20 minutos, ¿no? Vamos a hacer otro combate y lo vamos a dejar. Y el polno me va asistiendo. Sí, 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 a huevo, sí. Ah, ok. Ahora salen por la izquierda. Supongo que falta otro por la derecha y ya acabamos. La torre Rose se alza a 300 metros. Ahora se encontráis a 150 metros de altura. Ahora, soy de MC seguros. ¿Estáis asegurados a todo riesgo? Yo tengo seguro en combates Pokémon. Seguro te parto tu madre, venga. Clank y Mawile. Mawile puede aprender algo tierra, taladradora o algo así para darle prioridad a matarlo. Uy, intimida, no me importa a mí. Lanza llamas y ya. Lanza llamas plot. Lanza llamas a Mawile. Perfecto. ¡Lonza llamas! ¡Pum! Nice. Y... No creo que le puede hacer nada el double al clan. ¿Qué? Golpe cuerpo. A ver si lo paraliza por lo menos. No es clean clan, ¿qué? Así que no me da mucho miedo. Este güey cambio de marcha. Le sube velocidad y ataque, creo. Sí, ¿no? Con un danza dragón. Velocidad aumentó mucho y el ataque aumentó. Sí, es como un danza dragón, pero que le sube incluso un nivel más la velocidad. Está muy chido, ¿eh? Asus una vez me partió la madre en un combate con un clean clan con esto. Venga, lanza llamas. ¡Pum! Y adiósito, grú. Venga. Ok, Buriel sube el 53. Perfecto. Los que estaban quedando atrás ya están subiendo más. Ahí se está un pareado. Habré perdido, pero en MC seguros doy el callo como el que más. 150 metros. Esos son 100 machoos uno encima de otro. Ah, mide unos 50 los machoos. Vaya. Vaya, vaya, vaya. No soporto las alturas. Lo malo es que el seguro no cubre la derrota en un combate. Por eso yo te dije, seguro te parto tu madre. Perfecto, ¿me cura? Ahora ni me dice nada. Bueno, perfecto. Perdón, no vamos a perder tiempo. Y... ¿A qué alturas tenemos ahorita? ¿250? ¿225? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí se van es que llevamos 24 minutos de capítulo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias a todos los que lo vieron. Esperen el siguiente capítulo porque toca algo interesante. Vamos a llegar con Lionel y con el presidente Rose. Así que no se lo pierdan. Chau, chau, chau. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!